Este es el sabor de cumbia Para pune a bailar Para pune a bailar Para pune a bailar ¡Vamos a bailar la cumbia, mujer! Muy achas, bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es cienaguera que se baila suavezona ¡Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona! La bailan en Santa Marta, Barranquilla y toda la zona La cumbia es cienaguera que se baila suavezona ¡Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona! ¡Baila la cumbia, San Huesana, viejo chico canero! ¡Baila la cumbia! ¡Baila la cumbia, San Huesana, viejo chico canero! ¡Ay! Al sonar los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va a brindarnos sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra sona muy allá caramba ¡Con la pollera colora! Por eso le digo, mi negrita goza allá caramba ¡Con la pollera colora! ¡Ay, como San Nungueja! Mi negrita linda allá caramba ¡Con la pollera colora! Pa' allá y pa' acá Como se meneo y caramba Con la pollera colora Para los cumbianderos Los pedo barros Y el monueña ¡Baila la cumbia! Ay mi mamá me va a pegar Porque le fueron contando Que me voy pa' la quebrada ¿Dónde se está Rosa bañando? La quinta de Matinac Olé, 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 olá Olé, 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 olá Yo la conocí en una cumbiampa Me entregó su vida y sus amores Y con el sonar de los tambores Ella me enseñó cómo se amaba Cumbia, cumbia, pera Baila suavecito la cumbia va de mi tierra Cumbia, cumbia, pera Baila suavecito esta cumbia que me quema Eh, 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 eh Eh, 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 como se desata Bajo el ritmo ansiosa La cumbia merita que la cumbia la alborota Hay como estremece todo el cuerpo de emoción El pebril compendió como herida del tambor Abra en campo ella grita entusiasmada La cumbia merita Como zarandeja si le repican los tambores La cumbia merita Y es que cuando baila eso sí es sensacional La cumbia merita Cumbia, cumbia grita Cumbia ardiente y tropical La cumbia merita Y es que cuando baila eso sí es sensacional La cumbia merita La cumbia merita La cumbia merita La cumbia merita La piragua Amaneciendo Amaneciendo Amaneciendo, amaneciendo Hoy es el día de tu santo, hoy cumple la novia mía Amaneciendo, amaneciendo Que perdonen los vecinos, si formo una algarabía Amaneciendo, amaneciendo Que preparen un sancocho y maten cuatro gallinas Amaneciendo, amaneciendo Yo me voy pa' Barranquilla con Adolfo Echeverría Amaneciendo, amaneciendo Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni malgastaría la plata Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni malgastaría la plata Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en concieres bebidas y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebidas y bailando ¡Ay, ñoño! Todo el mundo pelea Si dejo una herencia Si guardo un tesoro No lo hago soy yo Si apoderé el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Si apoderé el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios ¡Ah, sí, Dios mío! ¡José, Javier José! ¡Listo, poncho! ¡Los hijos del diablo alto! ¡Los hijos del diablo alto! ¡Los hijos del diablo alto! Se acaba la vida de este perfumado, y lo que he guardado no sepa quien es Se acaba la vida de este perfumado, y lo que he guardado no sepa quien es En el cementerio estoy vuestro gusano, y allá están peleando los que yo dejé En el cementerio estoy vuestro gusano, y allá están peleando los que yo dejé Por eso la plata que cae en mis manos, la gasto en mujeres bebida y bailando Por eso la plata que cae en mis manos, la gasto en mujeres bebida y bailando Si el mundo pelea, si dejo una herencia, si guardo un tesoro, no lo gozo yo Si apoderé el diablo de aquella riqueza, entonces no voy a la gloria de Dios Si apoderé el diablo de aquella riqueza, entonces no voy a la gloria de Dios Por eso la plata que cae en mis manos, la gasto en mujeres bebida y bailando Por eso la plata que cae en mis manos, la gasto en mujeres bebida y bailando